Muy buenas a todos y bienvenidos al primer vídeo del canal de PWES Y bueno, ¿qué significa PWES? PWES es Precision Weapon España Y bueno, somos distribuidores de material militar táctico y policial Y bueno, ¿qué presentamos? Nos presentamos nuestro producto que es nuestra web Que es, como he dicho, de distribución de accesorios, material y kits médicos táctico-militares y policiales Y bueno, tenéis diferentes secciones y en la sección inicio os enseñamos que Amazon es nuestra web afiliada Y bueno, todas las distribuciones de accesorios y demás están basados en Amazon O sea, todas las producciones son de Amazon Por ejemplo, en pistolas todas nos dirigen a Amazon, ¿vale? O sea, es como si fuese un directorio donde nosotros recogemos todos los accesorios y demás Y los dejamos aquí en nuestra web, ¿vale? Tendréis el enlace en la primera línea de descripción Y bueno, ¿de qué va a tratar este canal? Y las redes sociales de Instagram y Twitter que también lo tendréis en la descripción Pues bueno, va a tratar de review de estos objetos De clases tácticas, campo de tiro y demás, ¿vale? Así que bueno, también os dejo el canal de Twitch en la descripción Junto a los enlaces de Twitter e Instagram Y bueno, espero os haya gustado esta breve introducción Y nada, dejad un buen me gusta Suscribiros Y hasta el próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias!